Hoy quiero hablarle de Los Nocheros. No, no, no una banda de folclore argentino, sino de esta nueva locura que hay con la relación de pantalla. Es decir, cuánto de la superficie de tu celular es pantalla. Para eso aparecieron las ideas más locas. ¿Querés conocerlas? Pero primero, comenzamos con los títulos. Primero hagamos historia. ¿Cuál fue el primer teléfono que en verdad trajo el notch? Porque la gente equivocadamente asocia al notch con el iPhone X. Pero no es así. La historia es interesante. Te la cuento. Sí, pero antes voy a decirte, tomate un minuto y suscríbete a mi canal. No cuesta nada. Ah, y no te olvides, activá la campanita. Ahora también podés seguirme en Instagram, fabián.idearblog. Ahí voy a subir las fotos y mucho del material nuevo que hago. Con respecto a la irrupción de los notch, se vio originalmente muchos teléfonos chinos. Como una solución medio improvisada para poder evitar la problemática de colocar el micrófono, el auricular, el parlante y la cámara en la parte superior de la pantalla. Pero la historia se remonta a Andy Rubin, que es uno de los creadores originales de Android. Antes de que se comprara el proyecto Google, que cuando abandonó la compañía, dedicó su tiempo a la creación del Essential Phone. Que no solo fue el primer teléfono que podemos decir que tuvo un notch en serio y era un teléfono muy interesante. Sino que además presentó un tipo de notch que recién se puso de moda a fines del 2018. Y se llaman Gota o Waterdrop. Después vamos a volver a esos notch. Pero hablando de los notch, claramente el que se popularizó fue el del iPhone X. El primer iPhone de esta nueva serie ya sin el botón debajo, el botón característico de iPhone. Pero una vez que empezó la revolución, todo tenía que traer notch. Así que pensamos todas las opciones que podemos aplicar de distintos tipos de notch. Google Pixel, Pocophone, Vivo, Honor, Nokia, Huawei, Xiaomi, Oppo, Redmi, Asus, OnePlus. A todos los voy a incluir en este pequeño videoclip para que veas absolutamente todas las opciones del mercado. ¡Gracias! 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 Ahora estamos en el punch hole o el agujero que le pusieron en el medio de la pantalla. Un agujero que quedó horrible. Pero hay que reconocer que una vez más el ingenio popular mundial puede presentarte muy buenas ideas. ¿Y qué hicieron con ese agujero horrible? Estas cosas. Por ejemplo, un Energy Ring, un anillo que vos podés definir el ancho, la altura y todos los parámetros para que te informe las notificaciones, cuánta batería te queda. Incluso si tenés mensajes, varias ideas muy creativas para que ya no esté solo y feo ese agujero. Pero el S10 Pro tiene, a ver, un agujero más ancho, doble. Sin embargo, igual le ponemos ganas y te lo vamos a arreglar con estas ideas. Claramente, la gente de Samsung para su serie S10 tuvo una aproximación totalmente diferente al notch. Esta es la customización como se ve en el S10 Plus. Pero te dejo algunos backgrounds que también interactúan para que por lo menos te diviertas mirando otras ideas para poder ocultarlo. Claro que no nos alcanza. Yo necesito que sea más grande la relación de pantalla con el cuerpo. Entonces, directamente no ponemos ningún tipo de cámara. La solución correcta sería poner una cámara que esté por debajo de la pantalla, que calcule lo que se está viendo en la pantalla y se lo reste booleanamente a la imagen. De esa manera la pantalla sería exactamente como el lector de huellas debajo de la pantalla. Invisible. Pero como no lo hicieron, lo que dijeron es, pongamos cuerpos móviles para ocultar la cámara. Los cuales solamente los sacaremos cuando haga falta. Y descubrimos que se puede hacer de muchas maneras. De una versión cuadrada y fea, pero eficiente. Con estos cuadraditos, conocidos como cámara tipo periscopio. Que solamente se mueven en todos los modelos. Como puedes ver, Redmi también tiene uno. Redmi, recuerden, es la marca de baja gama de la gente de Xiaomi. Y existen versiones mucho más bonitas. Te darás cuenta que el cubito sale por un lateral, por el otro lateral o en esta versión, por el centro. Tenemos muchas opciones de periscopio. Pero una versión mucho más estética como en el Oppo. Pero que ya todo el mundo dice que se le traba y que se le empezó a romper. Pero hay que reconocer que es una apuesta realmente atractiva. Toda la parte de arriba se mueve. Y se encastra de una manera muy delicada y bien pensada. Lástima que no ha superado las pruebas de campo. Y la gente se queja de la durabilidad. O en una manera muy divertida, como el nuevo Oppo. Que se le ocurrió la cámara deslizante aleta de tiburón. Atento Fer, no sé si te tienen que pagar copyright. Pero aleta de tiburón. En un intento por aprender de sus propios errores, Oppo presentó esta versión. Y mira, este es el video que se ha filtrado. No es de muy buena calidad, pero muestra la parte móvil y su comportamiento. Pero no nos alcanza, necesitamos más pantalla. No te hagas problema. Ponemos pantallas flexibles. Es verdad, elementos doblables. Y sí, todas las marcas ya tienen su versión para pantallas flexibles. Incluso hemos visto algunos materiales que se han filtrado. También hay compañías como Royol que están innovando mucho en esta área. Ya veremos si también los gigantes se van a dedicar a las pantallas flexibles. No ocho hendiduras. Pop-ups, es decir, cámaras que salen. Agujeros en la pantalla. Incluso para aumentar la superficie, pantallas flexibles. Todo lo viste acá en Idear Blog y hay mucho más. Por eso, si querés estar informado con lo último. Y además escuchar opiniones que pueden cambiarte tu punto de vista. Suscríbete a mi canal, Idear Blog. No cuesta nada, clique ahí. Y clique a la campanita si recibís las notificaciones de los nuevos videos. Como siempre te digo, si te gustó este video dale like. Si no te gustó dale like en signo enfático de protesta. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!